¡Vamos a la vela! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la vela! ¡Vamos a la vela! ¡Vamos a la vela! ¡Vamos a la vela! ¿Qué talaga tío? ¿Layo to? ¿Cuándo si la lima? ¿Apato? ¿O lima? ¿Lima? ¿Puede maitapo? ¿Lalanguyen nila yung Juan para itali? ¿Yan? ¿Asan hay un retro en la carados? ¡Pero que se va a hacer el led trovin! ¡Led trovin! ¡Led trovin! ¡Led trovin! ¡Led trovin! ¡Para que reporta todo! ¡Pero que duele de po gotando! ¡Led tro 90! ¡Led trovin! ¡Led trovin! ¡Los dos meus caminos están volvendosos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!